Hola, ¿cómo están mis buenos amigos de YouTube? Hoy les enseñaré cómo crear una cuenta de Twitter paso a paso, así que estén atentos. En el caso de que ustedes no cuenten con una app de Twitter, pueden ir a su buscador de Google y escribir cómo crear Twitter o cómo crear una cuenta de Twitter. También puede hacer de otra forma, que sería twitter.com, que les llevaría directo a la página para crear su cuenta de Twitter. En este caso, cómo crear Twitter y en la primera búsqueda que te aparezca, te dirá registrarte en Twitter, en el cual le darás clic y te llevará a esta pantalla. En el cual te mencionará los pasos a seguir para crear tu cuenta de Twitter. Pero nosotros le daremos clic en donde dice twitter.com y nos llevará a la pestaña en donde crearemos nuestra cuenta de Twitter. Esperamos a que cargue y listo. Aquí podremos crear nuestra cuenta en el primer cuadro donde dice nombre. Vamos a escribir nuestro nombre y también nuestro apellido, ya que no hay otra casilla donde nos pida nuestro apellido. Ahora vamos a escribir como ejemplo John y el apellido vamos a poner Smith. Y así concluiría esta casilla para pasar al siguiente cuadro en donde nos va a pedir el número de teléfono o el correo electrónico. En este caso elegiremos el correo electrónico ya que es más seguro registrarse con el correo. Una vez escrito el correo, vamos a cliquear sobre siguiente. En este caso me dio error porque puse una letra de más. Ahora en siguiente. También ahora en siguiente. Y en este apartado ya nos aparecería registrarse. Le quedamos sobre registrarse. Y ahora Twitter nos ha enviado un código de verificación a nuestro correo. Como podemos ver aquí, en el correo nos ha llegado un código de verificación cuyo código debemos introducir en donde nos pide el código en Twitter. Aquí. Y ahora en siguiente. Y esperamos a que cargue. Ahora en el siguiente paso nos pide nuestro número de teléfono para más seguridad y para poder recuperar también nuestra cuenta de Twitter en el caso de que lo perdamos. Ahí en el código de país puede encontrar todos los códigos, todos los países en los que está habilitado el uso de Twitter. Ahí en Paraguay. Ya que yo vivo en Paraguay. Y vamos a introducir el número de teléfono. Una vez introducido el número de teléfono, te va a pedir para verificar tu número de teléfono enviándote un código a tu número de teléfono por SMS normal o por mensaje normal. En donde tienes que poner el código que te llegó en mensaje normal. No es el del correo. Es el que te llegó en el número de teléfono. En siguiente. Y ahora necesitarás registrar una contraseña. Una vez elegida la contraseña, ya estaría creado parcialmente tu cuenta de Twitter en el cual, como en todas las redes sociales, te pide una foto de perfil, una foto de portada. En el cual elijo yo una foto de Vegeta en este caso. Y ahora en siguiente. En este apartado nos pide una pequeña biografía, una pequeña descripción de nosotros, de qué nos gusta, qué buscamos, qué hacemos. Ahora en siguiente. En este siguiente apartado nos pregunta nuestros intereses, si nos gusta el fútbol, historia, política, salud, etc. Clickeamos sobre el siguiente. En este apartado nos pregunta si queremos activar las notificaciones o descartarlo. Eso queda a tu elección. Si quieres activar para estar al día con las noticias, está bien. Pero en el caso de que no quieras recibir notificaciones, solo puedes descartarlo. En tu lado derecho, en la tuerquita, puedes elegir esa opción para poder seguir completando tu perfil. Y elegir tu foto de portada. En este caso, recuerden que ya habíamos elegido nuestra foto de perfil. En este caso hemos pido una foto de portada para completar nuestro perfil. Elijo esta. En Apply o Applicar sería. Y ya tendríamos una foto de portada lista. Y bien chula. En este siguiente apartado, en Website, pondríamos nuestro link o el link de nuestra página web. Como sería la página de Facebook, Instagram, Twitter, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de YouTube. Así para que la gente pueda darle clic y redirigirse a tu página o a tu cuenta de YouTube o a cualquiera de tus cuentas de cualquiera de tus sitios web. Y aquí introduciremos nuestra fecha de nacimiento. Y no olviden amigos que en la parte de arriba de la pantalla en el video les estaré dejando los demás videos para allá. Ya sea crear cuenta de Facebook, crear cuenta de Instagram, crear cuenta de Google o crear una página también en Facebook. No olviden también pasar por esos videos y poder aprender a cómo crear esas cuentas. Y bueno amigos, espero que les haya servido y gustado el video. Si fue así no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Y también cualquier duda te responderé en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!